Oh Chia ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Diga hola, hola, hola Oh Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Este día no vamos a hablar de comida. Bueno, no queremos poner a gorditos también, ¿verdad? Tampoco quiero aburrirlos. Este día quiero compartirles que yo sembré algunas plantas y actualmente ya están dando fruto. Qué bueno y qué emoción, porque realmente yo en lo personal me encantan las plantas y me encantan las frutas y vegetales. También quiero presentar a mi amiga Panchita. Espero que les guste. No olviden suscribirse, denle comentar, suscríbanse al canal y bueno, a ver el video. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. 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 Gracias.